Hay una fábrica atrás que hay Eso Ah, es cocaína ¿Confirmamos? Hay polvo blanco ahí Ya está Maradona ahí Aparecía Maradona subiendo, viste, por la cinta Y cuando caía ese alate, ya sabes Dame esa línea, dame esa línea Eh... Paragojo, Fabi La línea, la línea, la línea Paragojo, palanca también ¿Dónde está el checkpoint? Acá, a la vuelta Acá ¡Uh! Le encontré, le encontré, le encontré ¡Mamá! ¡Saca la cámara! Yo voy a empezar a poner excusas diciendo que no tengo personalizadas Ah, ¿por qué? Agones ¿Esa? ¿Eso salió mejor de lo que esperaba? ¡No! Ya no salió tan bien Te la repusiste, lo vi antes de respawnear con usted Ahí está la carrera Maradona, ¿no? Hay que seguir la línea blanca Y acá si no querés avanzar para caerte directamente quedaste derechito que la cinta sube sola ¡Ah! Yo fuimos a la moto que si cayó la... si cayó la... si cayó la moto que es mejor por arriba de la cinta ¡Uh! Al menos no me maté de la moto, ya te caía abajo No, no se puede solamente avanzar por la cinta, la concha la lora No hay que solamente avanzar por la cinta No hay que solamente avanzar por la cinta Hay que tomar velocidad porque no me agarra el... Eh, deviada la cinta Sí, pero me refiero que iba tranquilo para no caerme Y luego cuando llegue al salto no llegaba Todo ahí está Ya necesito ver como es la cosa acá porque... Estoy teniendo un problemita ¿Qué sería? Lo sabemos pero te queremos igual No podés dormir por la noche porque no sabes cuánto puede perder de Banffy contra la noche Ah, yo creo que ganan Pero... Ah, más allá de eso Nah, yo creo que... Tenía pinta de ganar Lanuzzi Después de... Con un gol al ángulo de... De negro que sabe jugar fútbol Lo chino Silva Tranquilo, este fin de lo ganan con un gol de Silva Ah, re que no juega No juega ¿Cuántas fichas le dieron a Silva? ¿Dos? Dos Porque Kevin hubiera querido que le dieran toda la temporada A Chiquipere le dieron un lado, tío ¿Por qué? ¿Qué había pasado con él? ¿Por qué? ¿Qué había pasado con él? ¿Te voy a le dando oportunidades después de igual en contra? ¿Qué si? Fuera Pérez Metió en Cuadaza, ¿no? Esa Eh, me salió bien El que metió a Poncio pero le dieron dos Una, nada El que metió a Pinola, porque dicen que metió a Pinola No, yo no lo vi No, yo no lo vi Dejá hablar entonces, ¿por qué hablo con vos si vos no sabés nada? Perdón señor Perdón señor Uhhh Me saqué la cabeza Básicamente ¿Por qué estoy en el último de todas las carreras? No sé qué pasa Vamos a dárselo señor Moco Ese soy yo, Kevin No podés ser vos Es un tonto muchacho Uh, me la sigo dando yo Cada respawneo digo, bueno, ya no voy a manejar mal la moto O sea, dejo acelerar y me la doy contra algo Uh, el salto en la piedra esa Tenía que parla con un ojo Me caigo, me caigo, me caigo Ah no, mirá esa fe Ahora sí me caí Che, esta carrera no la terminé nunca me parece 24 de 67 voy yo así Junto con todo el día Yo también O sea que estás pegadito atrás mío según No, sería es que hicimos, 23 Ah No, me diga que no hay todo eso Ufff Si recién hice eso, ¿por qué no contaba? Uh oh ¿Y esto cómo? Ah, que son 5 vueltas Bueno, él salió genial ¡Ajá! Gané, gané, ah, que te... Faltaban 80 puntos control todavía Estaba último primero, pero... Venía acelerando como Schumacher en Fórmula 1 ýgale Entonces, Álgela ¡No! Comando Merca, firme junto al pueblo Hacía acá Por favor, no me vas a pensar en la Powerade Álgela, Álgela Ah, ya creo que... Si... Demás, Álgela me parece que era más difícil Y al termino siendo... Creo que casi lo más fácil era Buena! Extra capacitado A ver si me costó el doble Esta carrera espera que yo dé la vuelta al mundo Esa Te digo me sale más barato Hacer esto que responiar ¿Ves? Había tardado más o menos metiendo Uy, ¿qué tiraste ahí? ¿Qué tiraste Bruno? Hay un caño bajando Todos los caños Si, 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 todos los caños Si, pero yo tenía que pasar por ahí Por poco me lo pongo Por eso te digo, yo tenía que pasar por ahí Por poco me tomo un caño Sé, 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 sé ¿Qué punto de control vas a tener? Voy a agarrar ese control, voy a hacer por los caños Pero ahora ni me acuerdo 47 La misma actividad atrás Oh, 63 voy yo Uy, ¿y esto para qué? Los caños acá, metidos uno al lado del otro Entraba una parometra Maxi ¿Qué pasó? Que cuando termine, termina Ah, ok Entonces para que responda No me esperes Si, porque había bajado hasta abajo Y dije voy a frenar para que llegue Kevin Y vos justo me quites Por eso Si, listás un rato y casi perdés por eso Por eso No, no, eso es por aquí Ah, estabas tratando y no podía nada No llegás Ah, mirá Ah, ahí se agarraba la rampa Por eso te digo Se agarraba la rampa, recién llegaba Te apuraste No, es que esa No, no, lo compró solo No, estoy en GTA 2 No, no, sin contacto Es más de un contacto Por eso le dije, no me di cuenta Boludo, estoy en la partida anterior, boludo Y falta Kevin acá Empezamos al lado contrario, boludo En otras pistas Boludo, estoy, estoy en la partida anterior Está jodiendo Estás adelante de mí, hijo de mi puta ¿Pero a dónde voy con esto? Te vas a Europa Y te vas a la concha de todo No, no Esto es un asismo Uy, no te puedo tocar, es verdad Agarrate para el otro lado Para hacerme caso a mi No, es que no sabía ¿Dónde? 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 No, no, esperen Alguien me explique porque me perdí Comprate un poco de eso Voy a dar vueltas y vueltas La llegan abajo, agarras a la derecha, agarras a la derecha otra vez Y salís a la calle Le gritas la concha de tu madre Bien Cuarta de 4 Es si yo voy cuarta Yo voy ultimo toda la carrera Ya es, ya es Siempre la podes pechear más todavía Siempre la podes pechear más todavía En F Uy, se fueron todos Estoy primero No, no No, no No, no Se fueron todos hijos de malito Si, si ¿Te acuerdas? Se fueron todos hijos de malito Se vio de ver a la mierda Vení Kevin, ¿Dónde vas? Uy, Ultor No 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 No